de la exclusión y es uno de esos términos que forman parte del catálogo de nuestras indignaciones del catálogo moral de nuestras indignaciones y no nos preguntamos a veces lo suficiente por qué quiere decir dejar a alguien por fuera dejarlo por fuera de nuestra vida dejarlo por fuera de nuestros circuitos sociales en el suelo de la exclusión en el fondo de la exclusión está el habitante de la calle y el habitante de la calle es quien desde luego duerme en la calle pero también hay otras personas que habitan la calle más que más que otras y que no necesariamente viven y duermen en la calle todo el tiempo como los vendedores ambulantes como los mendigos como los recicladores personas que trabajan en la calle que tienen un trabajo que los obliga a moverse constantemente por el afuera para entender que es la exclusión deberíamos reflexionar y entender qué es el espacio público que es el espacio que nos pertenece a todos y donde todos debemos hacernos presentes y es un tema del que si duro en este programa espero hablar más de dos veces en el futuro hoy quiero concentrarme en estas personas que ocupan más que otras el espacio público y que tienen todo el derecho de disfrutar del espacio público y de suplir todas sus necesidades en él mucha gente ignora que la vida en la calle es una opción de vida protegida constitucionalmente entonces nadie tendría por qué estarse quejando o estar protestando o estar denigrando de las personas que viven y duermen en la calle y tampoco desde luego de las personas que trabajan en la calle pero hay un gran problema con los habitantes de la calle un problema que los afecta a ellos y es que no hay baños públicos en la ciudad en bogotá hay poquísimos baños públicos se calcula que hay 7.42 por cada 100 mil habitantes no sé muy bien no sé muy bien y sabemos y me imagino que las personas que me están oyendo tampoco entienden muy bien qué significa esto cuántos baños necesita cada habitante etcétera el caso es que aparte de las cifras no hay suficientes baños públicos de hecho muchos bogotanos no hemos visto nunca baños públicos en bogotá sin embargo las personas que no volvemos a nuestra casa a defecar o a orinar y que están trabajando no en un lugar cerrado de trabajo sino en la calle pues no tienen donde hacer esto y si lo hacen en el espacio público son multadas o se lo sanciona con una con una participación en programas educativos de convivencia lo cual pues es igual de inconducente a nada y de humillante que una multa y como la multa no se les puede cobrar muchas veces se crea un escenario que se presta para imponer sanciones paralegales es decir para maltratos y sanciones pues de la fuerza pública contra los habitantes de la calle todo esto para decir que se necesita que haya baños públicos en bogotá se necesitan muchas medidas para recuperar el espacio público y para educarnos a todos en qué es espacio público porque ese es el punto cero de la convivencia o sea a partir de entonces podemos empezar a convivir tenemos que pensar en el espacio público para pensar en en la propiedad en los límites de la propiedad para pensar también en privacidad y una cosa muy interesante es considerar que en el espacio público podamos tener un respeto a nuestra privacidad y qué mejor símbolo de eso que la existencia de baños públicos en donde una persona que no tiene donde hacerlo pueda estar sola un momento estar a resguardo un momento además de hacer sus necesidades fisiológicas y de limpiarse por ejemplo si quiere limpiarse entonces pues esto es un llamado para que se reconozca la inconstitucionalidad de las sanciones a las personas que hacen sus necesidades físicas bueno que cagan o que orinan en en la calle porque no hay más donde hacerlo porque además en muchos de estos baños públicos que existen que son poquísimos resulta que se prohíbe explícitamente la entrada habitantes de la calle haciendo así una diferenciación entre las personas que viven en la calle y las que no vivimos en la calle lo cual sí que es inconstitucional entonces repito este es un llamado para que no se sancione más esto y para que por favor se construyan baños públicos y se construyan en una ciudad en la que llueve tanto como en esta y en una ciudad tan fría como esta que se construyan algunos resguardos donde las personas que viven en la calle simplemente puedan entrar ya sea al baño o a estar un momento adentro si pusiéramos eso en muchos puntos de la ciudad y en los puntos en donde vive población de distintos estratos pues sería eso una contribución a la igualdad y al respeto de los derechos enorme por más por más simple que suene y por más pequeño que suene estar hablando pues de dónde defecar y de dónde orinar en este en este rato la ONG temblores sacó un informe hace hace un tiempo que se llama algo huele mal y es un prólogo que a mí me gusta mucho entre otras cosas porque lo escribí yo y lo voy a leer entonces que es sobre habitantes de la calle y sobre todo este problema dice yo tengo un cuerpo adicional a mi cuerpo mi casa que cubre mi carne otro anterior a mí construyó el lugar que habito las casas que yo haya ocupado durante mi vida durarán más que mi identidad y probablemente en ellas vivirán personas a quienes no conoceré tener una casa constituye un vínculo con el tiempo sucesivo con la historia y constituye una garantía de propiedad y de privacidad tener una habitación cerrable significa que lo mío no sólo lo que poseo sino también mucho de lo que me atañe mis cosas y mis acciones está protegido y controlado tener un techo hace que yo pueda salir y volver a entrar y que exista un lugar donde no soy visible para todos quienes no vivimos en la calle volvemos cada día a un útero podemos seguir en parte sin nacer en ese amparo radical uterino que es también la irresponsabilidad radical frente al mundo volver a una casa no es sólo poder guarecerse sino también poder ocultarse quienes no vivimos en la calle somos intermitentes visibles e invisibles salidos al mundo y todavía no natos ajenos al mundo quien no tiene una casa donde vivir no sólo permanece expuesto más que otros a la agresión y a la precariedad sino que también tienen una visibilidad mayor y una más plena implicación con la realidad visible quien vive en la calle bajo el ojo del cielo bajo el sol nos plantea una pregunta sobre la franqueza y la verdad a quienes vivimos en casas y podemos ocultarnos tal vez tendremos tal vez tendemos a rechazar a quien no vive en una casa porque él o ella no vuelve al útero simbólico cada día sino que sí ha nacido y nos muestra a los otros nuestra debilidad y nuestra gestación perpetua quien vive en la calle es de muchas maneras una persona liberada del resguardo de los símbolos es quien ya salió a la luz quien sí fue dado a luz quizás tememos al mendigo y al reciclador a los de afuera porque nos recuerdan que buena parte de la actividad cotidiana de quienes tenemos casa y vivimos en la luz indirecta es el disimulo la habitante de la calle conoce algo que yo no conozco una temporalidad que no es la sucesiva y sucesoria de las casas y las generaciones una temporalidad que la alía con el presente debería suscitarme curiosidad ese conocimiento del tiempo esa intemperie de las habitantes de la calle y llevarme a encontrar más allá de la piedad un respeto por ellas surgido de la imaginación y del asombro ante una libertad ante un haber salido distinta de la de las caseras y los caseros he dicho antes que quienes vivimos en casa tenemos dos cuerpos el nuestro y uno más externo la casa defecan nuestro cuerpo por necesidad y defecan nuestra casa de maneras inevitables y también de maneras innecesarias me refiero a que producimos basura excesiva desperdiciamos sin cesar y el desperdicio es la actividad menos congruente de cuantas realiza un ser humano las personas que viven en la calle no suelen incurrir en la irresponsabilidad del desperdicio muy por el contrario suelen recoger el desperdicio de quienes vivimos en casas piden el dinero que nos sobra en el caso de los mendigos y en el de los recicladores recogen nuestra basura para darle un destino más cuidadoso y racional que el de la indiscriminada acumulación parecerá contradictorio pero de esa manera las personas que viven en la calle administran nuestra casa nuestra economía suplen nuestra responsabilidad nos cubren son nuestro techo la tradición literaria ha asimilado frecuentemente al mendigo con el rey ambos son parte de la sociedad pero no están dentro de ella sino en su margen y conteniéndola los dos trabajan pero su subsistencia es inextricable de lo que los demás producen los dos gozan de una perspectiva distinta de la del resto de los hombres cuando el rey odiseo vuelve por fin a su isla a su y su palacio lo hace bajo la forma de un mendigo herrabundo que la literatura haya insistido en la equivalencia del rey y el mendigo en un mismo cuerpo nos señala que la construcción de la integridad de la persona pasa por el descubrimiento de la igualdad entre los aparentes extremos de la condición social por la conciencia de que cada uno es el rey y el mendigo repaso todo lo anterior para sugerir la urgencia de que las personas que vivimos en casas encontremos una consideración no sólo compasiva sino también admirativa por las personas que viven en la calle que al examinar nuestra actitud discriminatoria hacia ellas no sólo encontremos nuestra vergüenza sino además nos encaminemos a la concepción de nuestra dignidad pues mientras el habitante de la calle tiene por casa el espacio público el mundo y por tanto es rey inversamente quienes tenemos casa nos engañamos pensando que la tenemos cuando la condición humana es la herrancia es no tener en realidad ninguna casa es haber nacido haber sido expulsados al mundo los habitantes de casas podremos mirarnos e incorporar la imagen de nosotros mismos al habitante de la calle al mendigo y el reciclador como alguien que nos enseña una verdad sobre el mayor acontecimiento de nuestra vida el nacimiento en el que tampoco pensamos bien hoy vamos a hablar en lo que sigue sobre drogas que es otra manera de salir de nuestra casa y otra manera de estar afuera de nosotros a la que también tenemos todos derechos vengan en un momento buenas noches julián bienvenido por tercera vez digo porque es la tercera toma que hacemos cosas que ustedes no ven allá pero nosotros sí así que bienvenido otra vez muy bienvenido en el tiempo que lleva este programa ha pasado julián que los invitados terminan hablándome de drogas y entonces me interesado más y más en las drogas ya estaba interesada antes y supuesto supongo que ese interés llamo también que de alguna manera ellos me hablarán de las drogas creo que debo consumir más drogas en el futuro próximo y lo haré y luego hablamos los dos para que me dé recomendaciones y así será y educación porque justamente vamos a hablar de que se puede hacer una educación en con referencia a los que han pasado por aquí les he hecho esa sugerencia a esos ya los alumnos tuyos y por eso fue que me han pasado varios alumnos míos me parece buenísimo julián quintero señoras señores es la persona que más nos ha educado a los colombianos con respecto a las drogas y que ha cambiado la manera de ver las drogas en colombia y las ha puesto ha puesto el consumo de drogas y una nueva responsabilidad con respecto al consumo de drogas en la agenda política nació en pensilvania caldas es sociólogo tiene una maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la universidad de salamanca es también periodista trabajó en el equipo del programa colombia joven de la presidencia y es investigador y director de la ONG acción técnica social y desde allí impulsa las terapias con psicodélicos la participación de los consumidores la regulación de los mercados de drogas y trata de traer al país los servicios de acceso a jeringas para inyectores de drogas y análisis de drogas en espacios de fiesta que fue como muchos te conocimos no por ese programa de echele como es echele cabeza cuando se en la cabeza bien y este es su primer libro que es un amplio estudio sobre cómo nos drogamos los colombianos mírenlo bien ahí está y lo recomiendo mucho es largo y es completo y estudia las políticas de las políticas contra la droga la fallida guerra contra las drogas pero también da muchas recomendaciones e información sobre las distintas drogas me falta contar algo sobre ti está más o menos pues lo que se puede resumir así que desde luego no coincide con lo que uno es empecemos por que me cuentes cuál es el enfoque de disminución de riesgos y daños que es lo que tú recomiendas que se haga con respecto al consumo de droga y es lo que más me ha interesado ok yo creo que bueno no muchas gracias por la invitación y siempre ha querido como estar esta conversada reducción de riesgo y daño básicamente es un enfoque que se abre camino en la mitad de la polaridad de no hacerlo o de deje de hacerlo no la educación en drogas ha sido no lo hagas a punta de miedo terror poca educación o ácido si lo estás haciendo deja de hacerlo pero la mitad de eso pues se abre un escenario y es como también la manera como yo entro a este tema y es que llega un momento donde uno está usando sustancias y donde el entorno está usando sustancias y se da cuenta que ni es delincuente es completamente funcional pero además tampoco quiere dejar de hacerlo no entonces básicamente es un enfoque de salud pública que está orientado a personas que no quieren o no pueden dejar de usar drogas y lo que se busca es que mejore su calidad de vida hay como se puso tan taquillero en los últimos años esto viene esto está escrito en la política pública en colombia es el año 2007 y esto digamos lo más emblemático fue en la década de los setentas ochentas en inglaterra con las famosas jeringas el intercambio de jeringas donde la gente se moría más era de vih que por sobredosis de heroína entonces demostraron que dándoles jeringas pues le a la gente disminuía pero esto en colombia tomó mucha fuerza los últimos 10 años logró posicionarse muy bien colombia son los países más avanzados en este tema y eso es o sea si las personas quieren consumir sustancias no quieren dejar de hacer lo que necesitamos es que tengan una calidad de vida óptima y reduzcan los riesgos y los daños asociados a esos consumos puede ser para consumidores recreativos funcionales pero también viene mucho de consumidores que son muy problemáticos y tienen dependencia dura tú que consideras dependencia a las drogas noto que no usas la palabra adicción sino la palabra dependencia y me parece que ese es como una un punto en donde se parten las aguas en la moral general no porque entonces la gente suele estigmatizar al adicto entonces puede que acepten si está bien que la gente meta drogas que sepa como pero es que se vuelven adictos y entonces también se estigmatiza al adicto incluso a mí me parece que la patologización de la adicción también es una manera de estigmatizar porque la gente cree que hace bien diciendo es que son enfermos no es su culpa pero al decir que son enfermos también se estigmatiza de pronto tampoco es una enfermedad sino una realidad punto hay gente que depende de eso como otros dependemos de qué sé yo de sí y yo creo que no tocas varios temas claves que además yo tú más que nadie sabes que en la construcción del lenguaje y en la implementación de nuevos conceptos pues también se está fijando un punto de vista y se está partiendo un poco el paradigma no nosotros estamos en este momento en el colapso de un modelo de intervención el tema de drogas que es el prohibicionismo que se conoce mucho desde la perspectiva de la persecución la fumigación la cárcel pero que poco se ha explorado desde la perspectiva de la adicción la patologización y como como este este otro tema que es que el brazo el brazo médico de esa vieja política de drogas era decir que todo el que consumía era enfermo sí o era y el otro era decir que todo el consumía era era delincuente entonces ahí hay una ruptura y así como nunca vas a escuchar que llega adicto adicción tampoco vas a escuchar que digan y rehabilitado ni ese tipo de cosas porque primero la dependencia puede ser funcional y la dependencia que tú tienes a ese café de la mañana o la dependencia que tienes a veces a esa pola de la tarde pues es una dependencia funcional y no marca un problema pero la dependencia puede ser problemática y las categorías hoy en día hablan más de mira desde el año 2010 en colombia y seis tipos de personas usuarias de drogas y se reconoce el ministerio de salud lo reconoce experimental recreativo habitual dependiente y problemático y muchas veces el consumidor problemático ni siquiera es dependiente el que se toma los trajos al fin de semana coge un carro se estrella después se gasta la plata la riendo y aparte de eso va y golpea a su familia es un consumidor problemático más no dependiente y muchos que usan cigarro nicotina son dependientes pero uno podría decir que no son problemáticos por ejemplo con el tema de la rehabilitación es un término que sacamos de la jerga hace muchos años y es que cuando tú hablas de rehabilitación estás desde esa perspectiva patológica además inimputable de que yo hablo por ti y tú estás inhabilitado para esta sociedad y yo creo que además ahí también pues es es como también el el foco del fracaso de este modelo psiquiátrico y psicológico de querer a la gente siempre hacerle sentir culpa acabarle con con su personalidad siempre está esta pobre gente que siempre está diciendo yo soy un adicto y sólo por hoy porque yo estoy muy enfermo eso es una terapia muy dura o sea uno creer toda la vida que es así entonces creo que son cosas que hemos venido cambiando y por lo menos para por ejemplo para la rehabilitación eso cambió hace rato hoy en día hablamos de superar un consumo problemático o gestionar un consumo que tiene problema ese tipo de cosas pero ahí vamos cambiando los términos y vamos cambiando la manera de entender este tema también en en tu libro vi que cuando hablabas de de autorregulación ahí hay algo de lo que ha hablado mucho en este programa y es la adultez el asumirnos como adultos y desde luego que hay una cosa imposible de la adultez imposible que es la independencia ninguno es independiente nunca somos independientes somos dependientes de una cosa u otra una de esas cosas pues son las sustancias psicoactivas pero son una entre muchísimas y tú dijiste en tu libro cuando hablas de la autorregulación de aprender uno mismo cómo administrarse en relación con el mundo es también cómo administrarse en relación con las distintas drogas una de esas es internet también una otra de esas en fin decías una frase que era todo lo que es sobre mí es conmigo que a mí me parece muy interesante porque ataña la participación del consumidor en las políticas sobre la droga no y al derecho de cada uno sobre la gestión de su propia vida es brutal yo estoy muy enamorado de eso ahorita es como en los últimos 10 años se logró posicionar el tema de de reducción de riesgo y daño lo que viene para los próximos 10 para hacer regulación de mercados ilegales todo lo que va a pasar con la marihuana el mdma el lsd lo aspiro que menos de una década ya estemos hablando seriamente la regulación de cocaína pero se viene todo el modelo de participación colombia existe una cosa que es la política pública de participación en salud que pasa por diagache pero eso va a tomar mucha fuerza porque ese cuando lo pones en plural se llama nada sobre nosotros sin nosotros y ese es el mantra internacional de la gente que es muy potente ahorita por ejemplo de las cosas que estoy haciendo es que estoy asesorando esta administración en la construcción de una mesa distrital de cannabis y es una chimba porque es la primera vez que el distrito como entidad de estado dialoga con los usuarios de cannabis desde un desde una manera diferente a el enfermo o el delincuente sino como ciudadanos entonces ahí hay un tema muy bacano creo que eso va a ser un futuro eso va a tener mucha potencia porque además con toda esta gente que está saliendo del clóset y que está empezando a asumir y a reconocerse como consumidores pues mucha más gente está animándose también a que los usuarios de drogas no somos sólo el estigma y el estereotipo de la persona que está en la calle y que tiene problemas y creo que eso va a tomar mucha fuerza y cuanto a las del autocontrol la autorregulación ahorita hay un man en el mundo pues que es que es car heart que es como un neuro así no conoce neuropsicofarmacólogo hace dos años lo trajimos a colombia donde no era tan famoso a un evento y pues barrió y ahorita acaba de salir su libro sobre consumo de drogas en adultos puedo echar la chiva nosotros vamos a tener él lo vamos a tener ahorita en viena en una conversación en línea va a ser nuestro invitado especial y él dice una cosa que una de las características de la autorregulación es como el constante monitoreo de nuestra alma y nuestro cuerpo si el que se regula está chequeando la conciencia exacto tratar de ser más con y está chequeando cada vez más y hay frases muy lapidarias menos es más por ejemplo nosotros tenemos un problema con el consumo de sustancias es que siempre consumimos hacia el abuso si a uno siempre consume hasta cuando está muy trabajo muy embalado hacia la intoxicación exacto y siempre es consumo en abuso cuando tú logras llegar a un punto donde nivelas la potencia de las sustancias con la expectativa que quieres y con lo que no quieres vivir el día de mañana si llegas al punto perfecto de las sustancias y donde además uno de los invitados que estuvo por acá tiene claramente eso y es antes antes las drogas eran delito ya empezamos a tener la reducción de riesgo de daño y lo que se nos viene es como las drogas nos van a ser mejores seres humanos para el futuro mi autorregulación nacido no no tomar más alcohol por los guayabos que me da no pero es exactamente eso no me daba una resaca tan terrible porque tengo no sé una eso que no valía la pena por mucho que me gustaba y me guste el alcohol entonces estoy buscando alguna otra cosa hace poco tenía teniendo es como también entender por así nos pasa mucho con el mdma y con los chicos que usan éxtasis y es que llegan y dicen es que en dos días me va a dar un bajón horrible y es como es parte de la aventura o sea no hay manera de que elimines ese bajón hay maneras de contenerlo te voy a dar una dieta te voy a decir cómo duermes más te voy a dosificar hoy para que lleves una buena fiesta pero vas a tener un bajón y tienes que aprender a asumir el bajón oye en un programa de en el podcast del topo que es un podcast que me gusta mucho lo y lo estaba oyendo ayer porque le estoy copiando al al topo algunos invitados que es una selección muy buena y tú decías que no has probado la heroína y que no probarías la heroína porque me lo estoy replanteando ok sí ya ya creo que pues por eso mismo porque yo he trabajado con chicos que usan heroína y la mayoría de los usuarios de heroína los he visto en unas condiciones de vida muy fuertes no donde la heroína domina la mayoría de sus comportamientos se vive en función de la heroína además también el síndrome de abstinencia en términos de lo físico es lo más duro que hay entonces pero dicen que el síndrome de abstinencia pues con todos los muchachos también es directamente como es es proporcional a la felicidad que produce esa raca droga entonces es como muchos dejan de tirar porque dicen que el orgasmo con h no lo compara ni un polvo entonces uno dice esto también está muy rico entonces yo creo que que es más un temor desde ahí pero últimamente ya leyendo y acercándome y empezando a entender dosis y todo eso creo que no 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 voy a esperar hasta hasta mis últimos días para un buen chute sino que creo que puede ser antes claro que los últimos días son una buena oportunidad no como en la película esa de la invasión de los bárbaros y el amigo que invita a los otros a que nos vemos al final de los días sí bueno ese es una familia y vuelven adicto o se vuelve él con él a través de ellos adicto a la heroína cuando ya está con una enfermedad terminal para que además su muerte sea una sobredosis de heroína y es muy bonito bueno yo creo en teoría que desde luego que alguien se quiera dedicar a la droga como esa ese planteamiento que también existe dedicarme a la droga si alguien se dedique a meter droga y a que todas sus acciones estén dependientes de una sustancia me parece una conexión válida como cualquier otra sin embargo yo tengo y quería conversar contigo todavía algunos algunas reservas con respecto a algunas drogas a pesar de que quieras de que quiero ser y soy liberal me todavía me patea el consumo de cocaína en un país en el que la producción de cocaína cuesta la sangre que ha costado y el atraso que ha costado y el horror que ha costado yo sé que lo que ha hecho eso es la prohibición sí y la ilegalidad justamente desde la de la cocaína y a nivel global sin embargo me da rabia hasta cierto punto que la gente meta cocaína siendo colombiana discútenme que quítame ese prejuicio pues es que eso lo estamos construyendo con con daniel uno de los psicólogos del equipo y le vamos eso se llama el síndrome de pablo escobar entonces el síndrome de pablo escobar es pensar que los síntomas de la enfermedad son los culpables de la enfermedad sí o sea yo creo que tú tienes claro y hay que desprenderse de eso y es que el problema no es de la sustancia si ni de los efectos de la sustancia el problema es lo que genera la prohibición entonces justo en estos días estábamos rastreando datos la casa blanca dijo que en el año 2019 murieron 91 personas por sobredosis de cocaína en eeuu sí eso no es nada en comparación con entre 45 mil y 60 mil personas que murieron durante todo el año por la guerra del narcotráfico desde canadá hasta 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 argentina ya entonces aquí hay que diferenciar el prohibicionismo y las consecuencias del prohibicionismo de la sustancia sí por ejemplo cuando recuerdo mucho hay un gran hay un gran empresario del mercado de la marihuana estaciones que es colombiano de los que empezó y me decía yo pasé en seis meses de ser o casi un delincuente a ser un respetado empresario la prohibición es producto de la cultura y el momento en el que la cultura y la norma cambie si eso va a quedar en un lugar moralmente aceptable entonces claro lo que produce y vamos a seguir asociando un pase de cocaína una sustancia que estimula que además si llega si la alas hacia atrás y la pones en el escenario de 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 lo tradicional y lo ancestral y los usos y los efectos casi son los mismos es que la gente cuando se está echando un pase de cocaína no está echándoselo como poco como para extender el mercado negro está echándolo porque quiere placer quitar el hambre estar estimulado estar despierto claro pero cuando la gente se come un pedazo de carne no lo hace porque quiere que los animales sufran sino por placer y sin embargo los animales sufren con la producción de carne ves yo tengo ese problema y es cuando vivía fuera de colombia y la y en algún momento la gente alrededor de mí metía cocaína ese es uno de los problemas que tengo y yo pensaba esta gente le importa nada que eso haya venido dentro del dedo de un guante de látex en el estómago de una niña que vino de mula sabes y me daba me da una rabia como ese es del primer mundo del primer mundo con respecto a una producción dolorosa o cuando he visto no sé escritores que venían al hay festival de cartagena a buscar o al festival de cine de cartagena cineastas a buscar cocaína me parecía una actitud tan desdeñosa y tan desconsiderada con los colombianos con la cocaína es muy interesante yo creo una cosa yo te haría una pregunta y es si viniera de un mercado legal si tú lo compraras en una farmacia si tú supieras que plenamente viene de una que es la propuesta que hicimos con la propuesta que llegáramos ahí exacto si la propuesta con la marulanda fue súper interesante porque fue soñarnos un mercado de cocaína con el chico que lo escribió y con traen bueno y cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer en zonas donde ya es donde ya se ha venido cultivando vamos a intentar cooperativizar a los campesinos vamos a quitarle los lixiviados a la tierra ellos van a poder producir va a haber justicia social cadena de valor después el estado va a poder controlar cuando cuando tú lo tienes en ese escenario yo creo que el problema tuyo no es la cocaína sino el escenario de la ilegalidad es el escenario de la ilegalidad que causa todo el sufrimiento donde vi esa sustancia entonces estoy de acuerdo y quería que llegáramos ahí quería que nos expliques el punto de vista de la regulación porque no es lo mismo que legalización también desde luego que todos estamos de acuerdo bueno todos tú y yo con la legalización y con que fuera legal la droga en el mundo entero pero entre tanto hay una propuesta que quiero que expliques que es la regulación la regulación pasa como reducción de riesgo y daño y es una categoría que surge en la mitad de una polaridad y la polaridad era prohibición no ocurre y la otra era legalización y es abierto si la experiencia la legalización con el cigarrillo y el alcohol nos demostró que tú no le puedes entregar al mercado la explotación comercial de un producto que es altamente riesgoso para las personas pero que produce placer en ellas la cagadísima del cigarrillo y del alcohol la estamos viviendo y mira que en los últimos años ha entrado regulándose y son las únicas sustancias que descienden en el consumo porque se regulan que es regular no no o sea se va a seguir vendiendo la gente lo hace clientes pongámosle impuestos restringamos la venta restringamos la publicidad restringamos el comercio eso es regular lo mismo pasó con la cocaína y con la marihuana tú hoy ya no escuchas muy poco escuchas legalización tú escuchas regulación es cuando el estado fija unas pautas para que a través directamente o a través de un tercero se pueda explotar comercialmente o explotar toda la cadena de valor de un producto que es altamente riesgoso para la sociedad pero que la sociedad lo va a pedir entonces eso es regular entonces es está en la mitad y es y a través de qué mecanismo se regularía impuestos es uno si hay muchos digamos hay todo lo que es como la el tema de la cadena de valor no quien lo cultiva con licencias quien lo procesa con licencias las licencias que digamos eso es un tema de las licencias el otro tiene que ver con el tema de los impuestos todo lo que son impuestos en eeuu le cobran cinco impuestos a la marihuana al que lo compra al final al que lo cultiva al que lo transporta tan y viene un capítulo también que es súper interesante y son las restricciones de publicidad que eso es súper interesante también es como cero publicidad cero patrocinio cero visibilidad que por ejemplo aquí en colombia vimos como eso decayó tú te acuerdas muy bien de las chicas águila te acuerdas de la copa mustang te acuerdas todo eso se terminó eso es eliminar entonces esos son como tres momentos grandes y tiene un componente duro que es el tema de salud pública y es por ejemplo yo sí creo que en diez diez años por ahí puedo estarme yendo a la farmacia a comprar un gramo de cocaína que obviamente cuando llegue van a decir uy don julián es que usted solamente por un gramo por semana no le puedo vender más o sea también regulación de cara a los clientes la frecuencia tienes que porque eso es una cosa que también le pedimos nosotros perdón a las a las personas que se van a meter a esto es tienes que dar cara y tienes que pero es julián si me vuelvo adicta y tengo todo el derecho de ser adicta a lo que sea adicta entonces ya estarán interfiriendo contra mi adicción también que será un gran problema en el caso por ejemplo de los serodinómanos no hay mira te pongo el ejemplo del azúcar y del chicharro si las es claramente las personas empiezan a tener un comportamiento riesgoso para la salud y el sistema médico empieza a generar las condiciones para que mejore su calidad de vida y hace todo lo posible para que usted prevenga le manda las pepas le da la insulina lo atiende el hospital eso es lo que va a pasar con el consumo de sustancias en escenarios crónicos si todos los que comemos azúcar nos diera anemia o nos dieron infarto por comer chicharrón pues yo creo que no habría medio país entonces las tasas de dependencia problemática de las sustancias como la cocaína no superan el 12 por ciento pero sí pero hay que tener en cuenta las minorías siempre también entonces estoy acá yo abogando porque cuando hagan la regularización tengan en cuenta los dependientes y a esos dependientes puedan acceder tres veces al día se supone que es importante es que heroína claro no con heroína por ejemplo bueno no estamos hablando de cocaína pero todos los modelos de heroína donde el estado subsana en el mundo le da los tres chutes al día en canadá que lo conocimos en alemania donde lo conocemos en suiza donde lo hemos visto tú llegas por la mañana hay lugares fijos hay lugares para llevar tienes un proceso pero entonces te tratan como un enfermo crónico y te dan toda la mañana por la mañana al medio de la tarde sólo con el objetivo de que se reduzcan las tasas bueno y infracciones a la ley estoy hablando de todo mezclado hágale y alguien que realmente no quiere ser dependiente de algo porque también puede pasar que alguien esté harto de ser dependiente de una sustancia como pasa con o nos ha pasado a fumadores de tabaco o le puede pasar a un heroinómano y quiera realmente dejarlo y no no participar en un programa sustitución o de nada no crees que debe tener la oportunidad si todo luego no que lo que nosotros decimos que el modelo de superación del consumo debe cambiar de los modelos que juzgan que enferman y que farmacologiza de lo que hicieron en los últimos años es es que yo ya no puedo heroína te voy a dar metadona claro que es terrible también porque entonces necesitas algo tú no puedes no volverse no dependiente entonces te van entonces están como dice mi amigo Juan Daniel del profesor dice los dealers legales los dealers farmacólogos y entonces ahorita por la mitad de todo eso apareció todas las terapias psicodélicas y rompieron esa vaina así y están todos los proyectos todo el tema la depresión por ejemplo todo lo que es el paquete en el mundo de 200 millones de personas que están más o menos deprimidas digamos que diagnosticadas eso se llevan 40 años las farmacéuticas intentando resolver ese problema ya lo habían abandonado y dijeron no con eso no vamos a poder pero es el negocio y en la mitad de eso empezó a salir que también si lo sí viene y empezó a ganar un espacio en resolver esos problemas del alma y del cuerpo y cuando menos pensaron los psiquiatras dijeron uy cómo así no voy a poder volver a hawaii porque me financiaban los viajes las farmacéuticas que hago y están empezando se apropiar de ese mercado entonces yo creo que sí deben tener una opción quien quiera vaya quien quiera abandonar el consumo de tener una opción pero las opciones deben cambiar y se deben abrir opciones más humanas más participativas y que tengan en cuenta el punto y que la prioridad sea la voluntad del paciente de la dependiente o no dependientes bueno vamos a ir a una pausa y ya volvemos la droga julián se ha vuelto la droga sexy y hay personas a las que nos atraen las personas que se drogan o el glamour que rodea la droga y eso puede ser o no problemático pero la droga en sí mismo en sí misma es sexy y crea un morbo y por eso a los medios les encanta la droga y les encanta tergiversar a ti te han tergiversado y probablemente mañana nos tergiversen y digan que estuvimos aquí haciendo publicidad para que los niños se droguen o cualquier barbaridad sí pero es también porque la droga la droga nos atrae tanto y nos parece seductora y prohibida etcétera pero entonces a lo que voy con todo esto es a preguntarte por qué nos hemos empeñado desde un punto en la historia porque no ha sido en toda nuestra historia de demonizar la droga y de hecho la hemos asociado con lo demoníaco o sea el mal como esa el otro estado de conciencia o la el acceso a estados paralelos de la realidad lo hemos demonizado tú porque crees que la droga nos atrae como el diablo y la rechazamos como el diablo porque ha sido esa pues mira lo de los sexys muy bonito porque la mayoría sustancias disminuyen las barreras de interacción entre las personas disminuye como y aumenta la libido y son muchas son en tactógenas te hacen sentir seguro y bonitos y eso y entonces esa es la respuesta o sea con las drogas te sientes placer y rayas felicidad en obviamente con el protocolo dosis moderadas en contexto que tal tal pero entre la gente se siente sexy se siente bonito y eso ya está estudiado ya hay buenos documentos donde la gente dice yo me siento más bonita más bonito y levanto más claro y pues y tú lo sabes lo que es estar prendido pues que uno afloja más fácil y convence más fácil y acerca más fácil eso lo que es la droga a bajar las barreras de interacción entre las personas pero a mí me resulta sexy es por otra cosa mucho peor pues por una cosa que no está positiva a mí me resulta sexy la droga es porque la persona que está drogada está en otra cosa y esa inex y inaccesibilidad del drogado me atrae pero porque soy masoquista pero pero no crees que no y te voy a responder el otro sí exacto y te voy a dar un ejemplo que lo hay en el libro haciendo como un poco la estudiada y es hay punto de quiebre este reciente de historia moderna pues es lo de nixon en el 70 69 y tal nixon se la monta a tres sustancias y las tres sustancias son el lsd porque era lo que estaban consumidos los hippies en gustos y era la base de su resistencia para no ir a vietnam y dijeron nosotros no vamos vamos a desechar el lsd y amarnos lo segundo es toda la migración y el posicionamiento de los mexicanos en la primera ola de migración y entonces es la marihuana y lo tercero tiene que ver con el black power y el tema de las panteras negras y la heroína entonces hay un ejemplo muy claro de por qué se monizó porque las drogas estaban liberando la conciencia de las personas y eso lo ha hecho siempre digamos hay un amigo mío del equipo de trabajo que dice el trabajo más antiguo no es el trabajo sexual sino el chamanismo porque desde que empezamos a tener conciencia empezamos a drogarnos y siempre necesitamos alguien que nos moderara el viaje para poder expandir la mente entonces recientemente la explicación es había que coartar digamos las intenciones de unos grupos sociales por ir en contra de un modelo de guerra y un negocio fuerte que además expande desde los eeuu y es básicamente el mismo pretexto que los chinos siguen usando para poder condenar a muerte a la gente y el mismo pretexto que usan los mismos los musulmanes para no permitir que la gente use sustancias pues porque te abre la mente y por eso es que pero también pero también es el diablo y sobre todo las democracias porque mira lo que yo he pensado últimamente julian es que la democracia hasta cierto punto requiere ya sea un punto muy más muy de allá requiere que las personas estén en el mismo canal estén sintonizadas en el mismo canal para justificar su fantasía de que entre todos elegimos de que hay un cuerpo común que elige y que se gobierna y las drogas lo que hacen literalmente es poner a la gente en canales distintos entonces yo creo realmente que las democracias y por eso la democracia la democracia expansiva y más afirmativa que es la estadounidense ha considerado y con razón para sus razones enemiga a las drogas de la deliberación común y eso me interesa mucho porque yo no soy necesariamente democrática pues o sea a veces sí a veces no pero creo que hay un problema una cosa ahí no en en el miedo que da tener a gente en distintos canales quien y que es lo mismo que estás diciendo quien gobierna a gente que están en distintos canales no sólo quien los manda a la guerra sino quien los convence de el bien común ya es o sea el vehículo de liberación y además eso tiene que mucho también con el carácter y el temperamento de las drogas o sea el carácter y la fuerza que impone el uso de cocaína es una cosa muy fuerte o sea la cocaína es una sustancia de gente con un ego muy grande muy arrogante muy dura que choca si lo vemos digamos en lo vemos diariamente digamos cuando nos damos cuenta cómo es el consumo en contextos muy violentos por ejemplo que está pasando en eeuu con la marihuana y los psicodélicos o sea están por la puerta de atrás entrando un escenario de legalización porque digamos están empezando a poner a la gente en otra sintonía pero están empezando a permitirle tomar decisiones pequeñas lo que está lo que ha pasado en eeuu es esa demostración yo creo que hace mucho tiempo estados y no lo ponía en juego el tema de su estado federado y fue como cada uno de los estados empezó a regular de manera primero el porte después el consumo lo que pasó con oregon hace hace dos meses que les penalizó todas las sustancias y nosotros creemos que en este año por tarde eeuu deberá regular el cannabis de manera federal y fue por un impulso que vino desde abajo creo que la estrategia cambió de aquellos que en algún momento quisieron tener de manera frentera como en los 60s las sustancias para romper y se fueron más a un tema local pequeño y desde ahí fueron creciendo y lo que vemos hoy en día es el resultado de los hippies que se fueron a las comunas en los 60s y los 70s y son los hijos y los gobiernos donde ellos crecieron en eeuu esto que decías hace un momento de la pues la personalidad de los efectos que tiene cada droga también hay que mirar cómo es cada droga y qué hace que es algo que haces en tu libro también estudiar cada una de las drogas que se consumen en colombia y entonces vuelvo a mi antipatía por la cocaína uno de mis uno de mis dioses que es freud era adicto a la cocaína así que a veces no soy a veces no me cae tan mal la cocaína pero otras veces sí porque la persona que está bajo los efectos de la cocaína es grandioso se auto engaña miente porque tiene esa grandiosidad no miente con respecto a a su tamaño a su a su importancia y hay un ensimismamiento y como un egoísmo de la cocaína y yo sí creo que hay según sus efectos una energía de cada droga sí y entonces creo que coloque esa energía óyeme de mi teoría tenme paciencia con esta teoría yo creo que eso permea en la atmósfera de un país y la energía general del país y si los efectos de la cocaína son esos yo no digo que en sí la cocaína sea buena o mala porque esos efectos también pueden ser buenos hasta cierto punto sino que esos son como el hablar mierda sí que es el título típico del cocaína la falta de concentración hasta cierto punto y la y él y el hacer como sí y yo creo que la manera como somos los colombianos que nos ha llevado pues a esta catástrofe de país que es el hacer como si el hacer por hacer se parece a los efectos de la cocaína y yo creo que la cantidad de cocaína en el ambiente y en nuestra sangre derramada de los muertos y la y la que corre por los vivos incide en la manera de ser del país y los efectos no han sido los mejores yo creo será no no estás alejada de la realidad nosotros nosotros también lo atamos con colombia ven de los dos estimulantes más fuertes del mundo y por la mañana echamos café y por la tarde echamos cocaína café y cocaína y esto y esto en algún lugar de los genes debe estar y echarnos plomo exacto es en algún lugar debe estar y yo sí creo que que hace parte yo lo que creo es que por eso nosotros por ejemplo cuando empezamos con esto enseñar a la gente a drogarse siempre hemos pensado que va a haber un escenario de las drogas van a estar legales y si nosotros no preparamos a la sociedad para que en ese momento cuando las drogas sean más asequibles más legales o por lo menos si se quite todo esto para poderse acercar a ellas posiblemente el viaje y esa transición vaya a ser muy dura para nosotros vimos que en países o en estados donde regularon unos picos de aumento de consumo en eeuu cuando empezaron a regular pues no la marihuana no le decían cuánto thc cuánto cvd y había gente que iba y se comía un pastel y duraba dos días dormido porque no había esa claridad entonces yo sí creo que necesitamos en empezar paralelo a entrenar a nuestra sociedad para que se prepare para un mundo con las drogas reguladas porque esas no van a desaparecer y si este es un país que que tiene bastante eso es más y te lo puedo poner lo que está pasando en eeuu porque es que estados unidos es el rey de la cocaína y los ochentas y los setentas con wall street nos mostraron todo ese poder que era pues toda esa generación se empezó a pasar a los psicodélicos porque qué es lo que pasa con los psicodélicos los psicodélicos des disuelven el eco si te armonizan con el entorno bueno hay unos que se creen más chimbas porque usan psicodélicos que eso ya es otro problema también de una raza superior o extraterrestre iluminados iluminados y entonces denigran de aquel que usa cocaína o el otro pero creo que que eso es un ejemplo clarísimo de lo que pasó ahí o sea un agotamiento de esa fuerza de ese ego del lobo de wall street de esa energía de eso tan denso y rompió muy duro los psicodélicos y están ganando un espacio interesante en eso de seamos más armoniosos que lo poderoso ya nos es reventó claro porque es que tampoco se se puede hablar de bueno si se puede hablar hasta cierto punto de la droga como las sustancias prohibidas pero también hay que mirar cada una y yo creo que de pronto la regulación también regularía regularía ese espíritu de la coca que creo que es tan perjudicial para colombia no solamente en la economía materialmente la coca y su dinero y las actividades mafiosas asociadas sino el espíritu de la cocaína de pronto es tan horrible porque está reprimido de pronto si se regula funciona como cuando sale el contenido inconsciente y puede tramitarse a otra manera nosotros estamos en una encuesta es que el tema con cocaína con colombia bueno podemos hablar horas pero sólo un dato colombia es el país que más consume cocaína por una sesión porque tenemos la coca en tu libro porque tenemos la cocaína más barata del mundo en relación costo beneficio es donde consigues lo más barato por lo más y la mayor calidad entonces si hay un problema o sea que se sienta en colombia ahí dice que 0.8 gramos por sesión consumirse medio gramo en una sesión es un resto o sea eso pasa en muy pocas partes del mundo se nos va la mano somos muy abusadores y eso afecta uno por ejemplo muchos de mis amigos en europa eeuu uno lo que los ve es consumirse unas lineas citas que aquí en colombia se botan para un lado y eso es lo que ellos usan y ellos son felices con eso y uno no los ve que se pasan colombia tenemos ese problema además somos re haraganes para consumir si no es por cucharadas y por líneas además con todo no con el mma todo lo que sea por la nariz mdma pues eso es el ágale que era la filosofía de pablo escobar es que todo es una misma cosa el ágale es para meter y también para traficar que es lo que hay no se va a acabar nunca y pues la gente termina en este estrés oye creo que nos queda muy poco tiempo quería preguntarte algo me ha dado la impresión en mí misma pero también con personas con las que ha hablado que la pandemia y nuestro encierro al comienzo de este programa hablábamos de espacio público de estar traté de hablar de estar adentro estar afuera vivir en la calle vivir adentro ahora que estamos viviendo tanto adentro noto que las personas han empezado a querer consumir drogas bueno no sólo yo el otro día hablaba con un familiar de más de 70 años y resultó que este familiar que nunca había metido nada estaba consumiendo marihuana líquida he hablado con amigos que me entero de que meten drogas y que nunca habría pensado que metían drogas y me parece que tiene que ver con el estar adentro que esta metáfora puede sonar muy 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 vasta pero ante la posibilidad que no volvamos a viajar estamos pensando que podemos viajar con las drogas yo creo ahí hubo nosotros preguntamos de una a las tres al mes de encierro bueno que está pasando y hubo datos muy interesantes pero digamos que si hubo un descenso en las consumos de sustancias de fiesta y de socialización cocaína porque no hay fiesta y no hay socialización pero para los que somos usuarios como regulares de fiesta de echarse un pase de cocaína y no tener con quién hablar eso es no sé entonces pero si aumentó la experimentación por ejemplo la experimentación en el cannabis el cannabis ya está muy domesticado ya digamos todo este tema la regulación todo lo que se sabe ha hecho que la gente se acerque a él también empezó un tema con los psicodélicos que han tomado mucha fuerza hoy en día no era como antes que hongos uno le tocaba irse al campo a buscar una vaca si cago y comerse el hongo hoy en día te llega a la casa así un tupperware le echas agüita y en 15 días tienes hongos y a las veces estás comiendo hongos en tu casa digamos que hay una exploración interesante pero vienen tres cosas ahí uno que van a ser riesgosas y creo que es para el futuro y estamos haciendo la alerta con la secretaría de salud y con todo lo que podemos es hubo baja de la tolerancia o sea todos los que usamos sustancias dejamos de consumir en un nivel significativo y resistimos menos dos hay mucha ansiedad por parchar hay mucha ansiedad por estar con los amigos hay mucha ansiedad y ahorita que se abran las puertas del infierno de nuevo y volvamos a la fiesta vamos a ir con ansiedad con poca tolerancia y con g y con sustancias nuevas porque todas cambian una sustancia cambia mucho y por otra parte pues está esto positivo de la experimentación y del abrirse a yo por ejemplo quisiera meter drogas comer hongos y aprender a pero para no hablar con nadie más no para socializar pero y me parece positivo nos nos tenemos que ir ya pues que la gente sepa los jóvenes que ven este programa que pueden consumir drogas y que se puede consumir de manera consciente también que hay maneras de aprender que no que nada es malo nada en la vida nunca es malo en sí mismo no sino cierto que se puede que pueden educarse en ello y ser conscientes en ello y acá está julián para ayudarlos en cualquier cosa que necesiten con respecto a la droga y que lo importante es ampliar el mundo interior y lo importante es proteger el fuero interno y la libertad si estoy aprovechando para avanzar mi agenda costa de la tuya de acuerdo y bueno nos vemos el internet nosotros usamos trabajamos mucho digamos los chats de whatsapp no el chat de instagram de twitter de facebook todos los días llega gente con preguntas que no le podía hacer ni al papá ni a un psicólogo siempre estamos tirando alertas entonces pues nada la recomendación es esa y sobre todo para los más jóvenes que son los que si más duros más duros se dan y después estar alerta estar pendiente y moderarse menos es más y en el punto preciso le encuentran el placer a las sustancias y pues cuando no se pasa es cuando no es bueno y no estamos recomendando el consumo de drogas estamos recomendando el ejercicio de la imaginación y la distinción entre salud pública y moralismo y la libertad en general gracias julián muchas gracias por la invitación buen viaje buenos viajes a todos